y bueno vamos a nuestra siguiente clase de nuestra serie temas temas de Torah vamos otra vez a través de la Torah recordando estas palabras que hay que estudiar una y otra vez y hay que repetirlas este todo el tiempo y Shabbat es una buena oportunidad para volver a ir a través de las escrituras y poder este seguir viendo no solamente la instrucción la enseñanza sino además también volviendo a reencontrarnos con la profecía con las sombras proféticas con todo lo que el eterno nos ha mostrado en las escrituras de antaño bien y vamos una vez más vamos a sefer shemot el libro de los nombres conocido como éxodo éxodo y ya vamos en el capítulo a ver a alguien que me recuerde creo que ya estamos en el capítulo no terminamos el 29 si no mal lo recuerdo creo que llegamos hasta el 37 verso 37 a ver si alguien lo puede recordar si verdad si terminamos el 29 entonces ok vamos al capítulo 30 entonces vamos al capítulo 30 entonces para pasar a la siguiente sección bueno seguimos viendo los mandamientos todos relacionados a el ojel moed que es la tienda de las citas la tienda de reunión la tienda donde el eterno se iba a citar con su pueblo y en el siguiente capítulo viene lo que se conoce como el altar del incienso verdad el altar del incienso el mueble que iba adentro y ahí se ofrecían ofrendas también quemadas dice que subían como un olor grato también viene el famoso shekel el cual se iba a ofrecer por cada israelita mayor de 20 años de 20 años para arriba en el censo era la forma en la que se iba a contar el pueblo israel viene el aceite también de la unción vamos a recordar que nos está hablando de esto y a ver si llegamos al 31 también seguramente para ver la función de de sale él y a juliab dos varones que como lo hemos mencionado anteriormente fueron llamados y fueron inspirados verdad el eterno soplo dice sobre ellos para que viniera sabiduría sobre ellos entendimiento destreza este una serie de capacidades que finalmente se iban a proyectar y se proyectaron en toda la hechura de el mishkan verdad del santuario de la tienda de reunión desde las estacas hasta hasta el arca del pacto verdad la famosa arca donde estaba el testimonio este vemos aquí un ahora sí que derroche de talento verdad este artesanal impresionante y bueno aquí ya vamos a ver a ellos especialmente verdad y también una sombra profética de la cual se habla de ellos en base a el nombre de uno de ellos bien vamos al capítulo 30 primero y vamos a leer vamos a volver al capítulo ahora al capítulo 30 en sefre shemot y dice vas a hacer a sí mismo un altar para quemar incienso dice para quemar incienso bueno esta palabra que la tenemos este todo el tiempo este en nuestro vocabulario y hace referencia este por supuesto la palabra que aparece en hebreo es shittam y significa varas varas de madera bueno esta es la palabra que es con lo que se iba a sostener la palabra 7004 7004 éxodo 30 verso 1 7004 en hebreo que toret que toret traducen como incienso perfume saumerio ok incienso perfume saumerio incluso el diccionario de strong le pone una asociación a 6999 fumigación fumigación quemar quemar finalmente quemar es decir crear humo verdad es la palabra que viene en la raíz que toret y que se traduce como incienso y también es perfume vamos porque finalmente no era humo para para intoxicarse pues o para fumigar saben en algunos lugares incluso acostumbran a quemar algunas hierbas verdad algunas plantas para fumigar las casas y que los zancudos no entren eso puede ser muy común en algunos lugares obviamente hoy día la industria ha creado hay unas sustancias químicas verdad que según no las hacen nocivas y todo eso para ahuyentar a los zancuditos por ejemplo los moscos este y es la palabra que se usa en hebreo bueno porque tenía que ver con con humo pero en este caso también está haciendo relación a un un humo podríamos decir de de aromas ajá de aromas de un perfume ajá un perfume una aroma dice por acá veniel como una sinagoga que estuve casi nos intoxicaban este si hay unos lugares así medios extraños saben que toman como que todo esto y lo quieren hacer verdad en la sinagoga y y pared pero parecen más católicos porque salen ahí con sus estas incensarios y andan ahí dándole vuelta y quemando todo esto no pero bueno esto no necesariamente hoy día tiene que hacerse de hecho hoy no tiene que hacerse no es un mandamiento que se tenga que hacer para nuestras vidas sus hogares esto por supuesto significa algo verdad no era un incendio no era una quemazón cualquiera verdad era una serie de elementos que se llevaban a este altar ajá que ahorita vamos a ver cómo estaba hecho y que se quemaban como una ofrenda y entonces entonces vean el fuego se llevaban al fuego y ahí eran purificados ajá y y estos trozos regularmente verdad este de plantas o de madera o de troncos o incluso algunos este elementos de la tierra etcétera se quemaban ahí juntos era una una diversidad de elementos que se ponían al fuego y se consumían el fuego los quemaba y entonces el producto de eso subía como un olor grato delante del eterno y ya estamos imaginando estamos pensando que es esto verdad porque la escritura dice y lo hemos visto en la escritura misma sabemos que la misma escritura se interpreta sola verdad cuando dice mi oración suba adelante de ti como el incienso como el saumerio como un perfume agradable a ti y esto representa también dice el libro de de jizayón de las visiones verdad dice las tecilot de los kedoshim las súplicas o las oraciones de este de los santos verdad que suben como un olor grato ahora déjenme decirles que no solamente suben que no solamente viene uno y ora cualquier cosa por orar qué es lo que sube realmente como un olor grato aquello que traemos de nuestra mente nuestro corazón de nuestros labios y lo ponemos en el altar que tiene que pasar por fuego para ser purificado y entonces sea grato por ello también vemos algunas escrituras verdad por ejemplo cuando Jacob escribe y dice que algunos piden y no piden como debe de ser verdad cuando las oraciones finalmente no son enfocadas y no pasan por la purificación del todopoderoso entonces las oraciones no pueden subir como un olor grato verdad aquel que pide y pide mal como dice Santiago dice Jacob pues simplemente no es admitido no sube como el olor grato verdad por otro lado también sabemos la misma escritura también cuando se habla se acuerdan y hemos citado y recientemente citamos este texto sobre los impíos verdad la oración de los impíos que dice la escritura no es grata delante del eterno que quiere decir que no solamente porque sea una oración quiere decir que va a ser contestada mucha gente allá afuera que dice que dios les va a escuchar sus rezos sus ruegos sus peticiones sus penitencias lo que sea pero pero no puede no puede porque porque no son purificados es decir el fuego del ruha kodesh la presencia divina de la santidad del todopoderoso tiene que purificar y cuando traemos esto de nuestros labios nuestra mente y corazón entonces y pasa por el fuego del ruha kodesh entonces es purificado y puede subir como un olor grato pero si vivimos en impiedad en transgresión en pecado en injusticia en todo eso que el eterno aborrece por supuesto que toda nuestra oración que traigamos no va a ser escuchada es más es abominable dice la escritura verdad es despreciable para el eterno aquello que quiere orar el impío entonces y cuando hablamos de eso entiéndase como lo dijimos la semana pasada cuando dijimos que el eterno aborrece al pecador saben este tema me generó un conflicto por ahí y otras personas de otra otra persona por ahí en youtube porque están tan acostumbrados a escuchar la teología y la filosofía que cuando traemos un razonamiento cuando empezamos a pensar cuando yo les digo a ver vamos a pensar pónganse a pensar piensen por un momento empezamos a destruir todos esos paradigmas teológicos porque la gente simplemente se queda con una frase y por ahí hubo gente verdad que cuando dijimos que el eterno no ama al pecador entonces empezamos a tomar argumentos filosóficos y textos por aquí por allá fuera de contexto cuando estábamos hablando de eso incluido lo que estamos hablando ahorita que el eterno no escucha la oración de los transgresores estamos hablando efectivamente de gente que no porque sea pecadora porque es ignorante y porque todos venimos de ser pecadores y todos hemos vivido así sino porque es gente que ya se ha declarado abiertamente y ha negado el eterno y no quiere escuchar el eterno es más no quiere escuchar su Torah por ejemplo cuando hablamos de los de esas personas homosexuales verdad que conocen del eterno que saben la Torah que sabe que hay gente que le dice eso eso no es correcto la escritura lo reprueba y entonces empiezan a decir y viene la gente empieza empieza a defenderlos y todo esto estamos hablando de gente que no es ignorante es gente incluso que conoce bien la Biblia y es más está haciendo sus propias propias Biblias para decir que el eterno con todo y todo así los acepta entonces ese es el gran problema cuando estoy hablando también de esto y vamos a entrar al tema ahorita aquí de el altar del incienso cuando se quemaba todo esto y subía tenía que ser agradable al creador las oraciones tienen que ser agradables al creador entonces no puede venir alguien que está deliberadamente en pecado que no es un ignorante sino que sabe que está transgrediendo sabe que va a ser un mal sabe que está este como podríamos llamar con premeditación alevos y ventaja verdad este trabajando el mal y quiere que el eterno lo escuche pues obviamente no es como el idolatra verdad perdón por la gente que le gusta tener imágenes y se arrodilla a las imágenes pero ustedes creen que el eterno va a escuchar los labios de una persona que vaya a pedirle una imagen ahora y algunos pueden decir ay bueno es que es la madre de dios pues es lo mismo esa imagen que le llaman así a la imagen de la santa muerta por ejemplo hay una imagen así y la gente le pide también verdad la gente le pide que sean libres que la santa muerte no los no se los lleve entonces imagínense todas esas cosas entonces vamos a entender lo que la escritura está diciendo no dejarnos llevar por los paradigmas y la filosofía de que hay si este el eterno malos pecadores hay que entender cuando dijimos que aborrece a los pecadores cuando la escritura misma dice el mismo dice que aborrece al inicuo es porque es alguien que sabe perfectamente que hace iniquidad y que está en contra el eterno y que definitivamente este el eterno lo aborrece obviamente todos nosotros que éramos ignorantes éramos pecadores y pero estábamos buscando el eterno por supuesto que él este es bondadoso por eso él es amor verdad en ese caso obviamente bueno sigue diciendo además ahora ahora vamos a la hechura verdad el altar para quemar incienso para quemar este perfume dice lo vas a hacer de madera de acacia otra vez la madera de acacia recuerdan su longitud será de un codo dijimos más o menos 40 45 centímetros 50 centímetros su anchura de otro codo su altura de dos codos 90 centímetros más o menos un metro será cuadrado y sus cuernos formarán parte de él esos cuernos serán obviamente pues son las partes del extremo arriba que salían verdad los los las extremidades hacia arriba dice lo vas a recubrir de oro puro así su perfume como sus costados en derredor y sus cuernos y le harás alrededor una moldura de oro además le harás dos argollas de oro debajo de su moldura en sus dos extremos en ambos costados suyos para meter las varas con que será llevado hará las las varas de madera de acacia las vas a recubrir de oro y le vas a poner delante del velo que y lo vas a poner delante del velo que está junto al arca el testimonio vean delante del velo junto al arca el testimonio solamente lo separaba verdad el famoso velo es decir la tela y era cuero finalmente que estaba dividiendo al lugar santísimo dice delante del propiciatorio que está sobre el testimonio donde ser donde me reuniré contigo donde la presencia divina iba a ascender se acuerdan ahí va a estar cerca ahí iba a estar cerca dice a harón va a quemar incienso aromático sobre él cuando cuando se le daba la gana cuando iba a quemar incienso aromático cuando se acordaba cada domingo cada shabbat cuando se le venía en mente que dice ahí cada mañana cada mañana se dan cuenta hemos hablado de estas partes en donde el eterno no solamente nos pide citas siete veces al año ni siquiera podría haber la oportunidad en cada roshodesh o ni siquiera cada shabbat realmente él está diciendo diario ahí era un momento también y estamos hablando de un momento en donde nos citamos con él por la mañana esa es una figura simplemente verdad de algo por cierto que Yeshua hacía se acuerdan cuando vimos y estudiamos el brujadashah y vamos a las palabras de Yeshua que dice que cuando oraba él dice muy de mañana y dice y muy de mañana se levanta a orar que les parece bueno entonces aquí vemos algo que el eterno nos muestra porque él quiere que cada mañana dice también se levante delante de él perfume saumerio grato agradable como dice aquí acabamos de leer incienso aromático fíjense nada más incienso aromático cada mañana lo va a quemar cuando prepare las lámparas dice aquí es decir se prendía la menorá menorá jacodesh por supuesto la palabra apartada consagrada este ya hablamos también de eso se acuerdan la menorá la luz el aceite los pábilos o los pabilios este la luz así es y aquí vemos una vez más ahora el altar el altar del incienso y cada mañana que quiere decir esto bueno que no somos cualquier persona ni tenemos que estar despistados cada mañana tenemos que acordarnos que somos un real sacerdocio de la escritura es decir ministros del rey ministros del rey y que también verdad podemos levantar delante de él un como dice aquí incienso aromático que les parece un incienso aromático y eso no quiere decir que vamos a agarrar un altar verdad físico y vamos a quemar ahí va a estar ya en nuestro casa de este olor cualquier gente lo puede hacer el católico lo hace católico hace esto y cree que y cree que el eterno se agrada de ese olor incluso hay gente que que hace cosas creyendo que el eterno se agrada de lo que hace verdad especialmente el religioso los religiosos cuánto hemos visto los que crecimos en sistemas religiosos creyendo que los líderes y la gente que trabaja para ellos hacen cosas y hacen y hacen y hacen y dice que sea agradable para el eterno y que sea agradable yo no sé si lo recibe el eterno pero a lo que vemos y todos sus temas cada vez peor y cada vez llenos del materialismo y cada vez llenos de propósitos terrenales y cosas mundanas aquí abajo pues digo yo no soy nadie para decir que no lo acepte pero parece que el eterno no no aceptase eso no escuchase eso verdad este que es lo que realmente agrada al eterno bueno lo que sale de una mente como dice la escritura quien subirá a tu monte santo quien subirá se dan cuenta el limpio de manos y el puro de corazón verdad que interesante quien va a subir al monte santo quien va a poder entrar ahora es muy interesante porque los levim los levim traían traían las especias y las ponía en el altar ahora quien es el altar quien es el altar que es el altar aquí está representando el altar se acuerdan madera de acacia este tipo de madera lo cual hemos hablado antes revestida bañada en oro puro que les parece verdad este hacia arriba y con 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 los cuatro cuernos dice los cuatro cuernos son los los cuatro puntos cardinales toda la tierra así es hacia arriba que les parece interesante verdad y obviamente esto representa a yishua representa al mashia pregunta y y es que lo que vamos a ver nosotros tenemos que ir al padre directamente así acercándonos al eterno entregándole nuestras oraciones y pidiéndole y todo así directamente la escritura yishua mismo dice que no que tenemos que poner por medio de él nuestras tefilot se dan cuenta aquí es donde entendemos verdad lejos de lo que dice el judaísmo fíjense que que cree que cree que pueden llegar directamente al eterno es decir que pueden agarrar sus 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 especias aromáticas y llevárselas directamente a él bueno la misma escritura y obviamente revelado yishua y aquí déjenme hacer también un paréntesis porque el judaísmo por ejemplo nos señala nosotros nos critica de abodaz dará es decir de idolatría de un servicio ajeno un servicio extraño cuando nosotros hacemos uso de yishua para poder llegar al padre ellos creen que estamos cometiendo una idolatría porque estamos mencionando al mediador aquel que es mediador la escalera el puente el camino para llegar al padre pero este es un gran problema porque el judaísmo solamente critica lo que él cree pero la escritura yishua mismo nos dice que este no es este no es como podríamos decir un medio idolátrico sino que es un cumplimiento profético en yishua de lo que vemos en el en el lugar en el lugar santo en el lugar santísimo se dan cuenta en donde estaba este altar del incienso acabamos de ver dónde estaba se acuerdan dónde estaba estaba dice a un lado de el arca del pacto que solamente lo dividía con que el famoso velo el famoso velo es decir cerca del trono del eterno cerca de la presencia divina está el altar del incienso y el cual a jarón venía que lo habían traído los hijos de israel los israelitas habían venido ofrendarlo lo traían lo dejaban el depósito los levitas lo tomaban y el condenado le entraba y lo ponía cada mañana en el incensario y entonces pasaba por el fuego se quemaba y subía este aroma agradable apocalipsis dice justamente eso que las tefilot son las tefilot de los kedoshim de los santos las oraciones de los consagrados del eterno y estas son puestas en machia quiere decir él no las va a recibir él para ver si él responde o no porque ya saben en el sistema en el que crecimos ya no saben a quién le oran si le oran al espíritu santo o al dios padre o al dios hijo o al dios espíritu y esas cosas y un enredadero verdad están orando a todos y al 3 y al 2 y al 1 y es una es una cosa confusa pero que dice la escritura en realidad que más bien por medio de machia ponemos ahí nuestras tefilot dice y en el nombre de quiere decir por medio de la autoridad que él ha recibido entonces nuestras tefilot son purificadas y que dice cuando dice ahora en mi nombre quiere decir en la autoridad de él no que él tenga este todos los permisos o que él sea el todopoderoso sino que en la autoridad de él ponemos nuestras tefilot por eso siempre mencionamos en la autoridad de él y por los méritos de él o en el nombre de él para poder entender es porque él ha recibido la autoridad para hacer esa es ese ese altar del incienso donde ponemos nuestras tefilot para que suban entonces como un olor grato a quien pues al todopoderoso el eterno que es el que quiere recibirlas es el que las escucha es el que las responde y pero obviamente tienen que pasar por machia y tienen que ser purificadas por eso y lo digo no por jactancia sino porque la misma escritura lo dice perdónenme todos aquellos mesiánicos efraimitas judio mesiánicos judio cristianos y judíos y todo lo que sea que digan y que vuelvan a decir y que todo el tiempo estén diciendo que ellos no necesitan a machia que porque son judíos y que porque tienen la autoridad que pueden llegar solitos al padre perdónenme pero la escritura no dice eso Yeshua mismo dice que nadie puede llegar al padre si no es por él que es el camino él es el altar del incienso donde tenemos que acercarnos y poner en la autoridad que era recibido para que nuestras tefilot nuestras incluso todos nuestros pensamientos verdad nuestros deseos puedan llegar al padre y él los pueda responder en su voluntad y en sus propósitos ahora yo sé que hay mucha gente verdad que puede decir ay es que fulano le pidió la virgencita y fulano le pidió a no sé qué y al santo de no sé cuánto y se le concedió verdad y a la santa muerte y están los narcotraficantes y les va muy bien y todas estas cosas bueno es que es una ignorancia de la escritura hay tanta escritura verdad es más en la misma Torah vamos a ir más adelantito en donde dice que el eterno pone a prueba a Israel incluso dice que si viene alguien y les dice va a pasar esto y esto y lo otro y se cumple que dice yo los estoy probando para ver si me aman a mí entonces aquí hay que entender obviamente que ser hay que usar la escritura como debe de ser para saber que también el enemigo tiene autoridad para hacer proezas responder cosas y yo les he dicho antes nosotros conocemos gente nosotros conocemos gente que creen que recibieron un milagrito de la virgencita por ejemplo aquí en México así le llaman de la guadalupana y saben que y de ahí no los despega nadie nadie los despega no es que la virgencita es que fue y mi vida es para ella y bueno ya sabemos como dice la escritura para probarte a ver si de veras estás en el eterno o estás verdad en los cristos o en las vírgenes o en los santos o en etcétera 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 imágenes lo que sea y bueno ahí está Deuteronomio 13 1 hay muchos más textos por supuesto y todo el tiempo la escritura está hablando es más se acuerdan que estudiamos un día cuando estudiamos Jeremías se acuerdan se acuerda que hacía se acuerda que sean los judíos cuando va Jeremías y les dice oigan ustedes cómo están la reina del cielo y que dicen ellos no 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 es que cuando fuimos con el eterno dice pues nos empezó a ir mal y cuando venimos con la reina del cielo nos va bien y nos va bien y pasa todo y estamos felices así que le vamos a seguir entregando tortas a la reina del cielo se acuerdan hay infinidad escrituras por todos lados que vemos que obviamente el satán está ahí listo para perder a todos aquellos por supuesto que se dejan perder entonces hay que entender obviamente también y hay que entender ampliamente la escritura cuando también el eterno recibe nuestras tefilot y están bien encaminadas porque como otra vez dije verdad lo dice jacob pedís y pedís mal porque pedís para qué como dice jacob se acuerdan piden pero piden mal porque piden para qué ok para qué piden dice vamos a ver acá para vuestros deleites así es para vuestros deseos para sus concupiscencias para lo que ustedes están creyendo que se van a beneficiar para su ego para su carne pues para sus propósitos terrenales lo que vamos a estudiar la semana pasada se acuerdan que estudiamos sobre sobre la vida de Yehoshua y vimos más en el rey hadashah pero cuando dice pedí y todo te saldrá bien verdad cuando dice anda delante de ti la torada guárdala para que todo te salga bien en todo lo que hagas y se prosperes se acuerdan que dijimos bueno la gente se va a ir pidiendo las cosas materiales ahí están aquellos verdad para sufrir y están pidiendo puras cosas materiales y viene a satán y los engaña pero no cuando pedimos como debemos de pedir espiritualmente en las cosas del eterno ahí estamos santiago 4 3 ya con 4 3 piden y no reciben porque piden mal que dice para gastar en vuestros deleites ahí está bueno entonces aquí vemos una sombra profética de mashia el es el altar de discienso en el cual venimos y ponemos nuestros elementos que traemos como gratos en nuestra mente y nuestro corazón para ponerlos para que sean pasados por fuego y sean elevados y el eterno los acepte por eso decimos que así son aceptadas nuestras tefilot nuestras gratitudes nuestro halel ok otra vez para que aquellos incluso aquellos judaizados verdad y porque saben yo me he topado con esta gente verdad que dice que cree en yishua pero está más judaizada que nada y que dicen que que pedir por medio de yishua y o en el o decir en el nombre de haciendo solución por supuesto a su autoridad y y aquel es el altar del iscienso dicen incluso que es pecado dicen que no que no está bien que 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 hay que pedir directamente el eterno y que y que ashén verdad que todo aquello y que ribono shalom y no sé cuántas cosas saben y déjenme decirles algo si ustedes hacen un análisis del judaísmo ustedes van a ver su sidurim o bueno también aquí hay un gran problema verdad porque muchos muchas muchos rezos y los todos los dirigen boreolam este remono shalom etcétera etcétera pero saben a veces si meten ahí a sus rabinos que aquí va que no sé qué nahamanides y no sé cuántos verdad barco juay no sé cuántos obviamente también ellos ahí tienen un problema con eso pero a lo que voy es esto este ellos quieren ir directamente el eterno pero en la antigüedad ningún israelita ningún israelita se atrevió ni tampoco era grato entrar hasta el lugar santo desde afuera cualquiera y venir y y lanzar ahí sus sus especias jamás se vio esto es más los dos hijos mayores de aharon llevaron algo que el eterno no les pidió más adelante vamos a hablar de esto y no vivieron para contarla dice el eterno que los juzgó y fueron quemados fíjense nada más algo que el eterno no les pidió que es a lo que voy de veras estar delante del eterno y acercarse a él es algo serio ok este allá mucha gente y especialmente el judaísmo que creen que pueden acercarse al eterno es más es más y déjenme decir en muchos creencias en yeshua se han ido con esta absurda creencia de veras ridícula y antibíblica creencia de que si le van a pedir el eterno en un muro ahí verdad de dos mil años de antigüedad que pertenecía a la fortaleza de un romano y van ahí a postrarse a inclinarse a un muro yo he visto gente creyentes en yeshua de veras verdad que van a pedir el eterno y van al muro ese ahí se postran y lloran y de nostalgia verdad y creo que es más la conciencia que les remuerde que otra cosa y dejan sus papelitos este perdónenme pero la escritura dice que eso es antibíblico eso es igual como las personas se arrodillan a la guadalupana a la virgen maría no sé cuántas vírgenes a los santos y etcétera etcétera entonces para eso tenemos el altar el verdadero altar del incienso el cual es machia el cual por medio de él y a través de él ponemos este filo para que sean purificadas sean recibidas y suban como un olor grato por eso cuando acabamos de estudiar que dice recibirán en mi autoridad en mi nombre pedirán en mi autoridad que quiere decir que por medio de él entonces van a ser gratos nuestras peticiones nuestras oraciones nuestras gratitudes delante del eterno que no se los olvide esto debe déjenme decirles que hoy día este la 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 judeidada o la judeidada yo no sé cómo puedo decirlo y no estoy no estoy hablando de de etnia ni raza ni de gente estoy hablando de de la religión talmúdica de de toda esta gente ha influenciado muchos creyentes en yeshua y de veras están de veras se están perdiendo yo todavía sigo sigo sabiendo de gente verdad que está interesada en 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 los planes sionistas en la teología talmúdica en el misticismo la cabalá hay cosas de esas y y de veras se están dejando yeshua están haciendo rezos litúrgicos el sidur están haciendo rezos litúrgicos cabalistas están imaginándose las letras del alfved y están ahí este dando vueltas y y y hasta buscando cosas que ni saben verdad en las figuras y y las formas y no sé qué y saben que se están perdiendo están poniendo su atención más a todas estas doctrinas y todos sus movimientos que ir por el camino verdad y vida que es el altar del incienso y por medio de él entregamos todo y como lo vimos también la clase pasada recibimos urín y tumín entregamos nuestras tefilot gratitud petición alegrías alelot todo cantos y por medio de él recibimos surín tumín de qué sirve verdad que que figuras y que no sé qué y que hoy día en méxico en los días que vienen va a ser bombardeado por por motivos sionistas hay que estar difundiendo esa clase que di sobre verdad este el ecumenismo sionista con los rollos del mar muerto en méxico va a ser bombardeado actualmente estos días con pura propaganda sionista ecuménica otra vez para llevarlos al mismo propósito verdad este seguirse desarraigando de de la vid verdadera para injertarse en 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 el este cómo se llama en en la higuera estéril en la higuera estéril todos quieren ir atrás de la higuera estéril quieren montarse quieren la higuera estéril yo no sé bueno del mashiach se han desarraigado llamó 30 una vez más es jesúa el altar del incienso que hace que suba nuestras tefilod y todo lo que traigamos delante el eterno como un olor grato un olor grato vuelvo a leer entonces verso 7 y nos quedamos éxodo 37 a harón quemará incienso aromático sobre él cada mañana cada mañana las oraciones de los que do shim tiene que ser diario cada mañana por lo menos y no es que todo el tiempo por supuesto como dice la escritura dad gracias el eterno en todo el tiempo por todas las cosas imagínense una vida ahora yo me acuerdo cuando este estaba en aquellos sistemas verdad que no hay que la oración y que no sé qué hay ahí una desmañanada así este o creer que hay que estar orando así cerrar los ojos sin carse y todo o sea como como algo religioso como una cosa así mecánica saben que no la tefilá es espontánea verdad y puede ser en el momento menos indicado es más todo el tiempo todo el tiempo meditando la palabra agradeciéndole padre gracias por yishúa que nos ha salvado que nos ha dado tu luz nosotros tutoranos nos da la esperanza a través de yishúa nos podemos estar esperanzados este mundo va a la perdición va cada vez está peor cada vez está más perdido pero tú nos sigues dando tu urín y tu y tu mim para poder ser perfeccionados ser instruidos en tu luz caminar en tu verdad andar en luz no andar en tinieblas se dan cuenta si es la tefilá desde la mañana todo el tiempo es esto no es religioso y de pronto ahí tienes que ya saben por ejemplo pobre gente de los árabes yo sé que son muy este devotos y son tienen una disciplina y todo y son admirables pero es igual que el católico verdad tiene sus objetos tiene su deis de postre tiene sus horarios tiene su mecánica igual el judaísmo shaharit mihar vi todos esos mecánicos sacan sus libros lo hacen de memoria bueno es el eterno el que juzga todo esto pero digo yo no lo puedo hacer yo yo me desconecto yo lo llegué hace un día se acuerdan les hemos dicho hace 10 años cuando estábamos participando en un movimiento nos empezaron a enseñar judaísmo y ahí vamos a aprender judaísmo y el sidur y repetir y ya me lo estaba aprendiendo de memoria y de pronto llega un momento en donde oye qué está pasando ya me de memoria ya me lo sé en hebreo en hebreo pero ya nada más memorizado pero dice pero esto que esto lo va a escuchar el eterno o no lo va a escuchar el eterno es una repetición de un rabino tenemos que echar reversa sabes que no esa no es la comunión esa no es la comunión hay que traernos a este filo al altar del incienso para que sean purificados y suban como olor grato y sean agradables al todopoderoso por supuesto ahí está la escritura así es Yeshua también lo dice no van las repeticiones seguimos leyendo 38 y al encender a jarón las la menorá dice a la caída de la tarde lo quemará es incienso perpetuo delante del eterno por vuestras generaciones muchos dicen no esto no se hace esto no se hace ahorita porque no hay templo y hasta que venga el templo lo van a hacer saben que se están perdiendo de gran servicio al eterno por medio de nuestro altar del incienso que es Yeshua porque lo podemos hacer todo el tiempo encender la menorá que nuestra y Yeshua dijo vosotros sois que las menorot del mundo lámparas la luz la luz del mundo se dan cuenta vosotros sois así que tenemos que estar como menorot encendidos encendidas y tenemos que traer nuestras tefilot a este altar que es Yeshua por qué por qué estar con la idea terrenal talmudista de esperar un templo para llegar a servir al eterno se dan cuenta por eso yo digo a veces saben que hay gente que que presume creen en Yeshua y habla de Yeshua y todo y maestros ahí hablando de todo el tiempo de él pero saben que todo el tiempo le están negando cuando están esperando en los propósitos terrenales humanos talmudistas y sionistas y todas estas cosas religiosas para un templo futuro y entonces llegar allá a servir y ahora se han desconectado y ahora solamente como Yeshua lo dijo de labios pero su corazón está lejos eso es algo que hay que tener mucho en cuenta saben hay que ser luz también para aquellos que fueron llamados a luz y su lámpara se ha apagado porque se han desarraigado de Mashiach de la vid verdadera y ahora se están colgando verdad a esta higuera estéril hay que ser muy cuidadosos verso 9 dice no vas a ofrecer sobre el incienso vean no vas a ofrecer sobre el incienso extraño ni holocausto ni ofrenda vegetal ni tampoco vas a derramar libación sobre él pues sobre sus cuernos hará a Jaron expiación una vez al año con la sangre la ofrenda de la expiación por el pecado una vez al año la expiación sobre él por vuestras generaciones será santísimo para el eterno ahora es muy interesante porque esta parte de la escritura dice que iba a estar cerca de el arca del pacto del otro lado del velo es muy interesante porque la carta a los hebreos dice que estaba como que estaba entre los dos lados es muy interesante porque la carta a los hebreos vuelvo a repetir dice que estaba entre el lugar santo y el lugar santísimo incluso hace alusión como que se estuviera dentro a un lado o justo al lado del lugar del velo que interesante porque aquí entonces ya nos posicionaría en esto efectivamente Yeshua es el que después de todos los después de todos los utensilios que estaba en el lugar santo es el que estaba más cercano al lugar santísimo y al arca del pacto donde se manifestaba la presidencia divina si entonces que quiere decir que obviamente nadie puede cumplir esta función ni un profeta ni un patriarca ni nada sino solamente el mashiaj y es que también dice aquí que sobre ahí sobre esos cuernos se iba a que a a harón iba a derramar dice el este la sangre de yom haki purim del día de las expiaciones dice que sobre ahí la iba a derramar una vez al año entonces que es lo que si el coerja adol realmente no entraba cada año hasta allá sino que cada día se acercaba hasta el lugar santísimo y el altar del incienso que estaba justo ahí cerca yo diría que entre uno y el otro ahí ofrecía el incienso ahí ofrecía estas especies especias y se quemaban verdad y seguramente yo no sé pero estoy pensando que el el humo en realidad entraba por el lugar santísimo y el lugar santísimo seguramente se llenaba de este aroma de este olor que interesante porque que es lo que el eterno está esperando cada día de todos aquellos que hemos sido llamados a ser Kedoshim esto verdad que nuestras tefilot nuestra gratitud también nuestra todá nuestro halel nuestra exaltación esté subiendo todo el tiempo a través de la purificación del rojo de Kodesh el fuego y del altar del incienso que es Mashiach para que el lugar santísimo en los cielos Shamaim vean esté lleno esté el humo de las tefilotas esté ahí verdad esté todo el tiempo imagínense nada más piensen en el lugar santísimo con el arca del pacto así lleno de humo humo agradable de todas las especies que se quemaban ahí hermoso yo me pasearía por ahí oliendo rico imagínense el eterno que huela todo eso todo el tiempo frutos de labios que exalten su nombre recientemente cuando estuvimos en Shavuot dimos oportunidad para esto frutos del rojo de Kodesh en nosotros es esto frutos de labios que exalten su nombre imagínense todo el tiempo saben no dejemos de dar gracias como pusieron por ahí dar gracias en todo de exaltar al eterno de meditar en su palabra de elevar tefilot a través de Mashiach que es el camino de verdad y vida para que el lugar santísimo ya en los cielos esté todo el tiempo inundado de aroma grato imagínense nada más piensen en eso vamos a ir poniendo nuestra tefilot para que se siga llenando el lugar santísimo arriba de la tefilot así dice Apocalipsis verdad dice que es las oraciones de los Kedoshim las súplicas de los Kedoshim de los consagrados de los santos pues dice la traducción hagamos esto tenemos nuestro altar y déjenme decirles algo y otra vez si lo hacemos religiosamente si lo hacemos con el Sidur si vamos con el judaísmo que ellos dicen tú ora este aboreo la y no sé qué y así directo y saben que no se va a llenar nada arriba ni una oración una tefilah va a subir por otro lado en el sentido de nuestras vidas también hay otras cosas dice que que pueden interrumpir nuestras tefilot por ejemplo la escritura también dice que el simple hecho de estar descontentos con nuestra pareja también impide la tefilah enojos por supuesto envidias pleitos amarguras enojos corajes todas esas cosas también van a impedir cuando sean pasadas por el fuego no van a soportar se van a destruir verdad se van a carbonizar entonces de veras la escritura nos llama a que seamos como dice también la misma escritura íntegros sed íntegros como vuestro padre es íntegro la palabra otra vez verdad amim que es integridad que traducen como perfección ser íntegros ser enteros porque vuestro padre es entero es completo es perfecto en ese sentido él está esperando de nosotros ser buenos leviín buenos ministros y acercarnos a través de nuestro altar que él ha puesto para que entreguemos todo lo que está en nuestra mente y corazón verso 8 otra vez al final es olor grato por siempre delante del eterno por todas sus generaciones no vas a poner nada extraño verso 9 ni holocausto ni ofrenda vegetal ni tampoco vas a derramar libación sobre él solamente sobre sus cuernos Aarón va a poner la expiación verdad por el pecado dice y Aarón que representa también a quien a Mashiach a Yeshua Aarón que solamente entra a llevar su ofrenda y solamente él pudo entrar y Yeshua y el padre dijo de Yeshua me agrada me agrada esta ofrenda una vez por el pecado de todos Yom HaKipurim también ahí está el chivo expiatorio Yeshua aquel que fue entregado por nosotros verso 11 verso 10 será santísimo para el eterno será muy apartado ahí está es la ofrenda de Yeshua también Yom HaKipurim que interesante estos solamente estos 10 versos de Éxodo 30 todo lo que significa para nosotros hoy día y todo lo que nos instruye hoy día todo lo que necesitamos hoy día después de que estuvimos metidos en sistemas religiosos y todas estas cosas verdad donde más bien nos enseñaron a ser entregados a un templo y a personas y a líderes y a seguir las conductas y a lo mejor la rutina de los líderes yo me acuerdo esto pero saben que cuando venimos a la escritura decimos aquí está la forma correcta por eso es instrucción por eso es Torah porque aquí nos enseña la forma correcta para poder acercarnos hasta el lugar santísimo hemos hablado de esto Mateo cuando dice que el velo del templo se partió y de arriba para abajo el eterno lo hace de arriba para abajo quiere decir desde los cielos hasta abajo porque él lo estaba haciendo dice para que ahora tengamos entrada como dice la carta a los hebreos libre y no quiere decir libre sino que porque a través de Mashiach podemos tener entrada al lugar santísimo hemos hablado de esto no lo hizo Mashiach para que entráramos como una estampida de animales verdad salvajes entráramos sin razonamiento lo abrió para que entráramos como gente que sabemos acercarnos ya no como animales impuros sino como animales purificados que habiendo sido salvajes ahora somos como ovejas como corderos que venimos ya purificados y mansos y alimentarnos saben la escritura hace la alusión a estos animales del campo animales salvajes pero cuando cambia nuestra vida y nuestro corazón ya no somos animales que llegamos así verdad sin pensamiento sino ahora con entendimiento estoy viendo a través de de facebook creo que está fallando creo que no está fallado creo que ya se recuperó espero que no falle ahí me salió un mensaje de algo que estaba pasando por ahí bueno solamente 10 versos estaba diciendo y ya en estos 10 versos nos está enseñando ciertamente que el lugar físico este y todos los utensilios eran una sombra a lo que habría de venir cuando ahora vino y es Mashiach y el templo ya no está y el lugar santo ya no está y el lugar santísimo ya no está y el arca del pacto ya no está igual como le dice el eterno a través del profeta verdad y en Miyahu dice dirán arca del pacto se acabó ya no la van a ya no la van a extrañar dice ya no va a haber necesidad ¿por qué? porque aquí está la forma por la cual hay que entrar y vean solamente en estos 10 versos todo lo que la escritura nos ha mostrado verdad a través de Yeshua bueno está marcando un error en el celular para transmitir por si los nuevos espero que no esté interrumpido vamos a continuar por acá verso 11 seguimos capítulo 30 verso 11 que sigue aquí vamos a hablar de los el dinero para el rescate los Shaquelim dice en el verso 11 el eterno Moshe diciendo cuando formes el censo de los hijos de Israel de aquellos que han de ser empadronados entonces dice cada uno pagará el rescate de su alma al eterno al ser empadronados para que dice no haya plaga entre ellos al contarlos algo muy interesante porque vamos a ver en la escritura más adelante que el eterno prohíbe prohíbe la cuenta de los israelitas bueno hay una discusión ahí verdad dentro de los sabios de los antiguos que están diciendo que el eterno había prometido a Abraham que su descendencia iba a ser como la arena del mar y que iba a ser incontable es decir que no se iba a poder contar ok me están diciendo que en face dice que finalizó la transmisión ok voy a tratar de reiniciarla permita un momentito bueno algo falló en facebook ya 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 está parece que ya se restableció la transmisión a través de de facebook bueno perdón los que están a través de wisic y de youtube igual la grabación estamos todavía en prueba estamos ensayando esto a ver poder este llegar también a través de facebook bueno regresamos estaba diciendo sobre el conteo y según los comentarios y según lo que se decía estaba prohibido entonces por la promesa a Abraham y entonces nadie tenía que saber cuántos eran y por eso dice que cuando se iban a empadronar dice se iban a hacer por por medio de este medio shekel y este y así no iban a morir así no iban a morir bueno dice cuando formes el censo entonces van a ser empadronados de esta forma pagarán su rescate por su alma al ser empadronados al ser contados para que no haya plaga entre ellos al contarlos esto es lo que ha de dar todo el que pase por el empadronamiento medio shekel según el shekel del santuario el shekel es de veinte geras dice aquí o geras en hebreo medio shekel será la ofrenda para el eterno todo el que pase por el empadronamiento es decir que sea contado dentro de las filas de Israel de más de veinte años pagará la ofrenda al eterno el rico no va a aumentar ni el pobre va a disminuir del medio shekel al entregar la ofrenda al eterno para hacer expiación por vuestras almas y vas a tomar de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo emplearás para el servicio del santuario de la tienda de reunión y será para los hijos de Israel como un memorial delante del eterno para hacer expiación por vuestras almas por vuestras armas bueno que pasa aquí dice por aquí Luis Rivera al parecer por Facebook solo transmiten por una hora tres horas bueno la vez pasada transmitimos dos horas interrumpidas y se quedó bien grabado no sé que pasó ahora pero bueno ya estamos otra vez a través de de Facebook vamos a ver cómo funciona ahora bien aquí está el empadronamiento el conteo como les decía y bueno dice ni el rico va a aumentar ni el pobre va a disminuir todos van a pagar una sola cantidad por sus almas al momento de ser contados al momento de entrar al censo y bueno esto habla por supuesto de algo que el eterno estaba haciendo y el cual le había puesto un precio hemos hablado antes que se hablan dentro de los antiguos como una una un 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 este un método de redimir a Israel cuando recibe la Torah como como un medio shekel cuando reciben esta Torah y está basado también en Yishak cuando toma mujer y se le da este una moneda de esta categoría este precio dice que la mitad representa la Torah según los antiguos el medio shekel para poder ser redimidos como parte de la redención y el otro medio shekel representa el Mashiach dicen ellos incluso vean desde la antigüedad los antiguos decían esto medio shekel aquí por sus almas algo por lo cual el eterno ha contado y para que no mueran y no mueran de plaga medio shekel dicen ellos que simboliza la Torah y otro medio shekel que lo va a completar el Mesías para que entonces sus almas puedan ser redimidas dicen ellos así ese comentario lo tomé y hace tiempo lo usé para decir que pues definitivamente como lo vemos en Apocalipsis hay personas que tienen medio shekel es decir que dicen que tienen la Torah aún con todo y la tradición bueno dicen que tienen la Torah pero sin Mashiach están incompletos y hay otros que dicen que tienen al Mesías independientemente de verdad la figura crística o como se llame pero también están incompletos y no tienen el otro medio shekel es decir la mitad de la mitad como dice Apocalipsis los que tienen los mandamientos de Elohim y el testimonio de Yeshua es muy interesante es muy interesante porque si nos basamos a los comentarios de los antiguos y están diciendo que la observancia la obediencia de la Torah cuenta como la mitad de la salvación y la otra mitad está en el Mesías pues yo no sé como lo dirían pero lo confirma Apocalipsis Apocalipsis dice que los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yeshua se dan cuenta mucho como dice Yeshua también aquel día muchos dirán señor, señor hasta en tu nombre hice milagros pues no te conozco aparte de mí iniquo anomo anomía hacedor de maldad quiere decir aparte de mí porque estás incompleto no estás vestido de vestiduras blancas vamos como se le dijo aquel hombre en la parábola de la boda oye tú que estás haciendo aquí no tienes vestiduras de bodas se quedó mudo y lo sacaron a unos para afuera ahí será el lloro y crujir de dientes en aquel día muchos pasarán eso saben mismo Apocalipsis nos dice que tenemos que estar completos y como también Shaul de Tarso lo dice y también Jacob lo dice Santiago no son los oidores sino los hacedores los que van a ser salvos que quiere decir esto que no buscamos la salvación por la Torah sino buscamos complementar con la observancia en Yeshua la redención se dan cuenta Apocalipsis 14 12 ahí está aquí está la paciencia de los quedoshim los que guardan los mandamientos del todopoderoso y tienen la fe de Mashiach ahí está bueno seguimos bueno aquí estamos viendo esta parte verdad de los sensados ahora déjenme decirlo decirles en la Torah por supuesto que había un conteo mayores de 20 años que es lo que nos está diciendo aquí la madurez llegar a la madurez verdad llegar al momento en donde estamos conscientes y hemos tomado la responsabilidad verdad hemos tomado la responsabilidad y hemos tomado el llamado verdad entonces este que es lo que vemos aquí en esta parte de del conteo verdad del como se llama del censo que es lo que vemos quienes van a ser contados verdad y no solamente quienes van a ser contados sino quienes van a ser aquellos que van a ser sus almas libradas de plaga Apocalipsis dice te voy a librar de las plagas que van a venir sobre el mundo quienes son aquellos bueno tenemos que ser aquellos no solamente contados sino completos y aquí es donde viene otra vez la palabra integridad verdad también es decir entero completo íntegro no faltante no a medias hemos hablado en una clase especialmente cuando citamos esta palabra que hay gente que no quiere ser entera no quiere ser completa para el ojim y entonces son mediocres 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 crea medias mediocres mediocres yo creo que de ahí viene todo esto verdad a la mitad oigan quien quiere ser a la mitad quien quiere estar a la mitad varones quien quiere una esposa a medias mujeres quien quiere un esposo a medias bueno queremos personas completas enteras enteramente preparados verdad la escritura dice que la palabra dice para estar enteramente preparados así es mediocres es igual a tibieza así es y no necesitamos recordar la palabra tibieza en donde aparece verdad porque todo el que ha leído y ha pasado por apocalipsis en el mensaje en la odisea ya sabemos que dice sobre los tibios entonces hay que estar completos enteros íntegros y aquí viene otra vez y bueno aquí dice medio shekel para el rescate que hace ilusión a la a la Torah y otro medio shekel dicen los antiguos que representa al Mesías y lo decían antes de que venía el Mesías por eso muchos cuando creyeron dijeron ahora sí somos completos ahora sí estamos completos apocalipsis 3 16 el que no sabe lo que dice sobre los tibios ahí está van a ser desechados vomitados dice la escritura éxodo 30 vamos otra vez ahora regresamos a éxodo que es lo que viene aquí vamos a entrar al verso 17 habló el eterno Moshe una vez más diciendo harás una fuente de bronce con su base de bronce para lavarse lavarse lo que se conoce como el lavacro y lo vas a poner entre la tienda de reunión y el altar luego colocarás agua en ella y a jarón y sus hijos se lavarán en ella sus manos y sus pies cuando entren en la tienda de reunión o cuando se acerquen al altar para ministrar para ofrecer al eterno la ofrenda ígnea se lavarán con agua y no van a morir se lavarán pues las manos y los pies para que no mueran y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones ahí está 15 en adelante perdón 17 en adelante y aquí viene un objeto más este iba a estar en lo que se conoce como los atrios verdad dice que iba a ser puesto dice entre la tienda de reuniones entre el mishkan y el altar de bronce luego vas a colocar agua en ella dice bueno vamos a recordar saben hace tiempo tenía un gráfico lo llegué a usar hace algunos años del santuario de hecho hay un póster muy bonito verdad este perdí el diseño pero no lo he podido incluso conseguir impreso está muy completo es muy interesante también todos los elementos que vemos ya los hemos estudiado de pronto paso a paso pero vamos a vamos a usar la imaginación vamos a recordar verdad los atrios alrededor es como estar viendo un rectángulo verdad así vertical los atrios hay una puerta ya dijimos que la puerta es Yeshua para poder entrar entonces en medio en la parte superior estamos viéndolo así como si estuviera hacia arriba o en medio en la parte de adelante perdón trasera o hacia arriba está la tienda de reunión correcto bueno entre los atrios entrando la puerta que es Yeshua está primero el altar del perdón el altar de los de los corbanot ok el altar de los corbanot número dos está la fuente para lavarse lo que se conoce como el lavacro y después está la entrada para el lugar santo verdad lo que es el Mishkan y entrando el Mishkan está se acuerdan que está primero primero está este la mesa de los panes se acuerdan como dijimos del rostro verdad de la presencia del rostro después está la menorá menorá Hakodesh o Hakodesh y después enseguida está el velo en donde está ahí el altar del incienso y enseguida ya entra al al Kadoshim al santo de los santos este en donde está el arca del pacto en la presencia divina se dan cuenta el caminito verdad cuando empezamos a ver lo del santuario que fue lo primero que se ordenó hacer se acuerdan a ver vamos a hacer memoria alumnos que fue lo primero que se ordenó hacer en el momento que el eterno le empieza a dar instrucciones a Moshe de que es lo que va a hacer se acuerdan el arca del pacto ahí está comienza desde adentro desde lo más santo es decir desde el corazón comienza desde el interior hacia afuera ok dice vas a hacer el arca del pacto cuando estoy hablando de los elementos ajá de los elementos vas a hacer el arca del pacto y después de los elementos cuando estamos viendo que dice después vienen los demás hacia afuera hacia afuera hacia afuera de tal manera que comienza desde el corazón hasta fuera desde el interior hasta afuera ahorita vamos uno por uno arca del pacto verdad vamos viendo este la menorá vamos viendo la mesa vamos viendo el incensario vamos viendo este ahorita el abacro y después viene el altar de los de los holocaustos ajá que es lo que vemos aquí es decir que hay un caminito para el cual acercarnos ahorita acabamos de hablar de los de los de las tefilot verdad de las súplicas de las oraciones o de las de las gratitudes pero aquí ya vamos hacia afuera del santuario y vemos dos elementos ok dos elementos que está después de que alguien entra que la puerta es Yeshua lo primero que se encuentra es el altar de los corbanot y después de que hace los corbanot después de que alguien entrega un corban después viene la purificación es decir lo que voy a recordar lo vamos a recordar aquí del 17 al 21 es hay un lugar en donde los coanim se acercan a lavarse y está lleno de agua que interesante porque aquí ya no está hecho de oro está hecho de que de cobre y de cobre siempre se dice bueno cuando hablamos del oro de la plata hablamos de esos elementos dicen el cobre tiene que ver con juicio tiene que ver con ser juzgados y no en el sentido de que caiga un juicio me entiendes sino de ser que juzgados en cuanto a la palabra del eterno y que había ahí agua y el agua está simbolizando la palabra la palabra que lava que limpia ahora dice que cuando se acercaban ahí a Harón y sus hijos que dice que iban a lavar que si iban a lavar sus manos y sus pies no podían entrar verdad a ojelmoet a la tienda de reunión o no podían entrar al mishkan sino hacían lavamiento de manos y de pies ok aquí es donde viene la tradición y cuando no hay templo y no hay mishkan y todo eso dice ah el lavamiento de manos y viene netilat yaday no tiene nada que ver eso bueno está bien la gente que lo hace y le enseña ok pero la tradición judía dijo que netilat yaday tiene que ver con el lavamiento que como no hay templo y no hay la fuente de bronce o de cobre entonces tiene que ser así el lavamiento bueno déjenme decirles otra cosa lo que dice la escritura más bien es de que es la palabra el agua de la palabra la cual tomamos para juzgarnos como dice el salmista por ejemplo júzgame dice júzgame desde lo desde mi interior desde lo más profundo de mis pensamientos y por medio de que por medio de la palabra por medio de la escritura la Torah el agua que está contenida ahí en este recipiente que hace ilusión al juicio es agua que viene y hace una un lavamiento de nosotros para juzgar nuestras vidas saben por eso hemos hablado y recientemente verdad las palabras de Yeshua cuando el dijo porque el mundo no lo aceptó porque el mundo no quiere aceptar la luz porque no quiere aceptar al Mesías dice porque les alumbra su vida en tinieblas y cuando ven sus mugres verdad de sus vidas de sus pecados sus transgresiones sus formas de vivir y que aman más así es las tinieblas y todo esto y dicen mejor no quieren mejor no quieren la luz ahuyentan en la luz y se quedan en sus tinieblas que pasa cuando venimos a la palabra es lo mismo vean si venimos a las palabras de Yeshua el profeta al cual oír el Mesías el Hijo el Eterno y venimos a la Torah que es lo que nos muestra la Torah luz agua ahora déjenme decirles algo y es que hace tiempo conocimos a una persona que son de esas personas que les gusta andar que andan en la calle y se le invitó a comer y ya tiene muchos años oye venga para que se bañe no 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 gracias no no si si para que ande correcto para que ande limpio no no a mi me gusta andar así a mi me gusta así yo no quiero agua y le gustaba su olor feo le gustaban sus ropas sucias feas a quien le gusta eso ¿me entienden? que dice la escritura bueno que hay personas que no se quieren lavar con que limpiará el joven su camino gracias josa madero salmo 119 9 con guardar tu palabra a jarón y sus hijos tenían que pasar por el agua tenían que ir a la Torah todo el tiempo en la palabra para que fuesen juzgados y sus malas obras y sus malos caminos y todo fuera enderezado fuera purificado ¿se dan cuenta? tiene que haber lavamiento de la palabra ahora no hemos llegado al altar del sacrificio pero ¿saben qué? cuando Yeshua es nuestro sacrificio y se entrega por nosotros y nosotros venimos a entregarnos también no se acaba ahí ¿saben? otra vez piensen en el santuario la puerta es Yeshua entras al lugar donde vas a entregar tu vida tus ofrendas vas a entregar parte de tu vida tus holocaustos etcétera pero si quieres seguir avanzando tienes que lavarte con la palabra por eso Yeshua dijo vosotros ya habéis sido lavados con la palabra que hablas ¿se acuerdan? lo acabamos de ver recientemente pero las personas que dicen que ya con el sacrificio es todo y que no necesitan la palabra y que no necesitan la Torah y que no necesitan la instrucción que eso ya es pasado que no sé qué que no sé cuánto que no lo que no quieren es lavarse no quieren es que sean mostradas sus vergüenzas su suciedad su ropa sucia y saben no solamente eso por mí que la gente se quede solamente en el altar y que no siga más adentro a mí no me interesa yo voy hacia adelante pero saben que esa gente cree que ya lo hizo todo pero apenas están en los atrios ni siquiera si no han pasado a lavarse como lo hacía a Jarón y sus hijos entonces ni siquiera han entrado al lugar santo donde hay luz ni han tomado del alimento que es Yeshua mucho menos pueden entrar al incensario a entregar sus tefilot ya ni se diga el velo está cerrado la puerta está cerrada para ellos fíjense nada más Juan 3 19 gracias Jerusha y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron malas tinieblas que la luz sus obras son malas ahí está aquí está otro texto también examíname oh Elohim ahí está Salmo 139 verso 23 y 24 examíname oh Elohim y conoce mi corazón pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno ¿se dan cuenta? cuando el salmista dice examíname en lo profundo de mi corazón conóceme en lo profundo mira si hay en mi perversidad ¿cómo lo va a hacer el eterno? saben mucha gente crea y filosofía y si pruébame y mírame ¿saben qué? es a través de la palabra que somos examinados ahora ¿cómo dice la palabra? porque la palabra es como ¿qué? dice es como una espada de dos filos que penetra hasta el fondo las coyunturas tuétano todo penetra y rompe ¿verdad? todo también como jabón dice de lavadores ¿verdad? cuando escuchó tuétano ¿se acuerdan? cuando hablamos de shofar hace dos yom teruah si hace dos yom teruah alcanzamos en casa de nuestra hermana Laura y su esposo y familia queremos esta clase de shofar ¿se acuerdan? bueno un servidor los que no saben me dedico a la fabricación de los shofarot ya tengo 10 años haciendo eso también y es muy interesante cuando vimos esta clase porque ahí está la enseñanza dijimos que el cuerno así del animal que se echa a perder somos como nosotros que aunque esté el cuerno torcido así humillado de nada sirve si si está esa carne adentro ¿verdad? echada a perder que está muerta entonces ¿saben lo que se tiene que hacer para sacar el tuétano? y Beniel aprendió eso recientemente cuando se nos en Guadalajara tomó unas clases de hacer shofarot ¿qué se hace Beniel? hay que meter un acero para sacar el tuétano hay que sacarlo como una espada que penetra y saben que hay que hacer después para poderlo hacer un shofar para que suene para que con el ruaj salga un sonido que exalte el eterno hay que meter una broca perforar porque si no entonces es un procedimiento los que quieran escuchar está la clase de hace dos años se las recomiendo porque habla mucho de nuestras vidas también ¿verdad? de cómo tenemos que llegar a hacer finalmente y también hablamos de ese procedimiento ¿saben? si no hay agua para lavar finalmente el shofar no hay limpieza queda sucio por fuera queda sucio por dentro el agua lava definitivamente lava lava quita la impureza quita la suciedad si hay alguien que nada más se conforma con el sacrificio ¿verdad? y no ha seguido a la fuente de agua al lavacro como se le llama para tomar la palabra que es el agua y juzgarse a sí mismo como dice el salmista júzgame en lo más profundo de mi corazón y es porque no quieren lavarse porque no quieren mostrar su iniquidad por eso cuando la gente le decimos oye mira es que la Torah dice eso sobre la comida mira la Torah dice sobre eso sobre la vida la ética la moral no no que ya se venció que no sé qué que ya pasó y que ya no está de moda y que en la antigüedad y que los nomás para el pueblo judío que no sé qué y judaizante ¿saben qué? es que no quieren que el juicio de la palabra venga a sus vidas ¿por qué? porque están amando las carnitas del chancho del puerco pues porque están encantados con las cucarachas de mar y todas las chucherías del mar insectos horripilantes o sea camarones y langostinos y todos los crustáceos y moluscos y todas porque los aman ¿por qué? porque quieren seguir la religión y quieren vivir sus días paganos y sus fiestas paganas ¿verdad? y a Saturnalia y a Tamuz y todo eso y a Janus y porque no quieren lavarse con la palabra y ser juzgados con la palabra no, no, no juzgues no juzgues ¿quién eres tú para juzgar? y que ya saben esas palabras inventadas también que le pusieron en boca de Yeshua ¿verdad? el que esté libre de pecado tiene la primer piedra inventos añadiduras de hombres bueno no quieres palabra no quieres juzgar tu vida tus actos tus días tus paganidades bueno entonces quédate como estás si crees que nada más ahí afuera el sacrificio pero no quieres lavarte no quieres tomar del alimento no quieres venir a la luz y al verdadero aceite y no quieres ir a dejar tus tus este tefilot al altar del incienso de lo que te pierdes de lo que te pierdes dice que son gravosos los mandamientos háganme el favor cuando que dice la escritura son delicia dichoso el varón que no anduvo con los cínicos ni en silla de perversos asentados sino que que en la torá del eterno está su delicia como árbol plantado junto a corrientes de las aguas y da su fruto a su tiempo esto lo aprendimos todos desde que estábamos desde el primer momento el primer salmo que pasa con todos aquellos creyentes despierten por favor el agua nos ayuda a lavarnos también ciertamente Yeshua hace su obra así es preciosa su sangre precioso y hermoso su corban su entrega pero lo acabamos de ver el que dice que ama y no guarda los mandamientos del eterno también lo dice Yohanan es mentiroso entonces que está diciendo Yeshua hizo su obra perfecta hermosa así nos puso vestimentas blancas pero que pasa mientras estamos en este mundo si nos confiamos nada más en eso nos empezamos a manchar y a manchar y a manchar hasta que nuestras vestiduras van a estar sucias entonces que tenemos que hacer lavarnos con la palabra ir al juicio del eterno ahí júzgame oh Elohim ahí está David el salmista júzgame y no está diciendo critícame o señálame o 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 júzgame o 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 pensamientos más internos ¿cómo lo va a hacer? a través de la palabra hoy día el Ruach HaKodesh ¿qué dice Yeshua? que iba a ser el Ruach HaKodesh y nos va a llevar a toda verdad, es decir a la palabra para que podamos ser probados podamos ser purificados ahí está una vez más y siguen los textos 1 Juan 5.3 pues es el amor del eterno que guardemos sus mandamientos sus mandamientos no son gravosos, ahí está para los que dicen que son gravosos Salmo 19.10 deseables son más que el oro y más que mucho oro fino y dulces más que la miel y que la que destila el panal tus mandamientos dice Juan dulces son a mi paladar tus palabras más que la miel a mi boca 1 Juan 5.3 los mandamientos no son gravosos, deuteronomio 30 10.11 no son gravosos, ahí está 30.11 etcétera ya sabemos todo esto pero lo que es lo que estamos aquí exhortándonos una vez más a nosotros de que en la escritura en la Torah y ya ni siquiera para los ateos que hay que estas leyes que Moisés que se las trajo de Egipto y que las leyes no sé qué y que las inventó están tan huecos de la cabeza que obviamente ven esto y dicen ay esto que significa saben aquí está todo el misterio que estaba guardado para que se viniera a cumplir después de 1400 años y hasta el día de hoy tuviera vigencia ya ni siquiera los ateos que pobres ya ni piensan nomás nomás piensan en sus deseos terrenales pero lo que voy es de que ya estaba escrito y aquí está y es la forma que Yeshua también enseña Yeshua no dijo nada más ven haz la oración del pecador y ya listo no volveo ya saben vuélvanse una actitud un momento y en ese momento tevilá purificación en el agua también hasta en el mismo procedimiento de la teshuva está el agua de la tevilá lo que le llamaron bautismo o bautizo ya no sé ni cómo usan los términos cuando es el acto o cuando es el ya no sé qué cosa la teología mete en problemas tevilá purificación en agua punto eh no sé qué están haciendo aquí verdad están ahí cristo hippies no sé qué están diciendo bueno etcétera cristo hippies o sea creyentes en la figura crística y que no se quieren lavar con el agua de la palabra pues sí la verdad digo es esto ¿no? y saben yo creo que todos estamos ahí yo lo he admitido una y otra vez lo hemos admitido estábamos ahí perdón pero ahí estábamos y es por eso que hoy vemos y decimos por favor hace falta esa palabra ¿verdad? y otra vez no queremos que se ofenda la gente es que es el sistema religioso que se ha impuesto y se ha pervertido tanto que así suena entonces tenemos que reconsiderar decir bueno aquí está escrito en la palabra y aquí hay un procedimiento vamos a ver lo que dice más adelante vean 30-22 bueno aquí está el abacro ya vimos del 17 al 21 en la palabra que nos juzga júzgame o elogín como dice el salmista en mi corazón pruébame examíname ¿quién no le quiere decir eso al eterno? a ver pregunta de los que son creyentes en el en el todopoderoso y creen en Mashiach y vaya que ya estudiamos los salmos quien quiera escuchar los salmos ahí están todos los salmos también comentados en su contexto quien lo dijo cuándo cuándo por qué qué significa queda de palabra y ahí está el salmista y cuando estudiamos el salmo dijimos a ver ¿quién se atreve a decir esto? júzgame oh eterno con tu palabra en lo más profundo de mi corazón ¿quién se atreve? ¿saben qué? pues tenemos que ser unos atrevidos estamos en el momento que tenemos que decirle padre juzga mis más profundos pensamientos intenciones en mi corazón con tu palabra examíname con tu ruaj porque de verdad eso es lo que nos hace falta ¿quién subirá al monte de los jim? el limpio de manos y el puro de corazón ahí está entonces no es un juego de verdad no es crítica nada más ahí tirada al aire es una realidad que todos vivimos y que todavía tenemos la oportunidad de los que no lo han hecho vuelvan al eterno sin santidad nadie verá dice aquel día que se manifieste el eterno a través de Mashiach ¿se dan cuenta? y volvemos a repetir esos textos ¿verdad? si el justo con trabajo se salva que salga del iniquo oh padre ten más tiempo y bondad para con nosotros padre vamos a leer la otra parte 30-22 y dice luego el eterno habló Moshe diciendo dice toma también de las especias más excelentes 500 de mirra en grano la mitad de canela aromática esto es 250 y de caña aromática 250 de casia 500 según el ciclo de santuario de aceite de oliva un in y harás con ello el aceite para la unción santa perfume fragante obra de perfumista y será el aceite de la santa unción ¿qué les parece? con él vas a ungir el tabernáculo de reunión el arco del testimonio la mesa y todos los utensilios la menorá y todos los utensilios el altar del incienso el altar del olá todos los utensilios la fuente con su base así lo santificará serán cosa muy sagrada consagrada todo lo que las toque quedará consagrado todo lo que toque esa unción quedará muy consagrado ahí está déjeme detenerme aquí leer el comentario José Madero mejor ser juzgados ahora para que el eterno saque toda la inmundicia en nosotros que después ya no hay oportunidad para arrepentimiento así es gracias José Madero es correcto mejor ahora ser juzgados que aquel día mostrar nuestras vergüenzas como dice Apocalipsis mismo dice eso mostrarán sus vergüenzas su desnudez el aceite de la unción vean que rico habrá olido ese ese sitio ese aroma así Sara fíjense que bueno bueno déjenme terminar y ahorita vamos al asunto verdad todo va a ser ungido dice y los hijos de Israel les mandarás diciendo vean este será mi aceite la santa unción por vuestras generaciones no se va a derramar sobre carne de persona que dice después ni vas a ser otro semejante a él en su composición que les parece santo es y santo será para ustedes cualquiera que componga una mezcla como ella o que la aplique sobre un extraño será cortado de su pueblo que les parece bueno déjenme detenerme aquí del 22 al 33 está el mandamiento para hacer el aceite de la unción un aceite especial no era el aceite de oliva solamente ok no era solamente el aceite de oliva era una combinación verdad de todas estas esencias de todos los elementos y que se iba a hacer un aceite especial único con el cual se iban a consagrar todos los elementos del santuario todos los utensilios todas las cosas que se iban a usar adentro e incluso a jarón se iba a ungir dicen el 30 30 ungirás a jarón y a sus hijos y los vas a consagrar para que sean mis ministros se dan cuenta obra de perfumador así es que significa esto ahora déjenme decirles algo antes de meterme en el punto importante y se los quiero decir antes de que ustedes vayan a cometer también una indiscreción yo sé que este mandamiento es exclusivo para el santuario hoy día pues ya ni hay necesidad de hacerlo ya no se hace no hay santuario pero es muy claro lo que el eterno dice aquí cuando dice no vas a hacer una mezcla igual o parecida no vas a hacer una copia saben ya está en el cristianismo se andan vendiendo esos aceites que los hacen con estas medidas y estas cantidades los mesiánicos y en el judaísmo saben el otro día ya saben que yo hago los shofarod y a veces los llevo a las judaicas y lo fui a una judaica en la ciudad de México y ahí va un pastor cristiano de verdad que tiene ya su su tiendita judaica en su iglesia y se lleva a shofarod de esos grandotes de antílope se llevan libros cabalistas se llevan libros talmúdicos y la pobre gente va ni sabe se está metiendo doctrina judía y bueno ya van para eso y también compran sus 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 pomitos de veras compran sus pomitos de aceite y ahí dice aceite de la unción yo cuando lo vi dije ah ya también lo venden aquí y ahí valen los pastores cristianos van a comprar sus pomitos y van mesiánicos y saben de veras es un aroma muy bonito muy agradable yo no sé verdad pero si ese así olía el de la unción pero dicen que lo hacen con los porcentajes de materiales que vemos aquí que quiere decir que ya ni siquiera respetan verdad lo que dice la escritura en cuanto a esto que les parece se pueden hacer mezclas y dicen que es aceite de la unción y ahí andan verdad payaseando en sus iglesias o en sus sinagogas ahí ungiéndose la gente y ungiendo cosas con un aceite que hacen les digo espérenme tantito que están haciendo a que están jugando al mishkan en su iglesita al mishkan en su templito en su sinagoga mesiánica nosotros lo llegamos a ver ya hace muchos años cuando comenzamos a una sinagoga mesiánica y ahí se dan sus sus mezclas bueno saben que nos dimos cuenta que ni Torah conocen de veras comían puerco y comían mariscos según en la libertad de Cristo y a la hora de su rito pues ahí sacaban el incienso andaban con los humos por todos lados y andaban ahí con usaban el usaban el como se llama el aceite este que preparaban y se lo echaban a la gente ahí ritos ritos que no han entendido la escritura la profecía entre líneas en la Torah lo que significa que es esto que es lo que significa que es este aceite que es toda esta mezcla la unción especial del Ruach HaKodesh que vino sobre Yeshua HaMashiach para ser ungido y todos aquellos que ministramos con él para ser ungidos con el Ruach HaKodesh no solamente es aceite de oliva que es para una obra específica sino el Ruach HaKodesh de olor grato presencia divina en Mashiach y en cada una de nosotros una vez alguien me preguntó sobre la definición que ven en las Biblias cristianas verdad que dicen y ahí fue la primera vez que se llamó cristianos y dice ay mira ya ves aquí están los cristianos y empiezan a hablar como un término verdad un término de llamarle a personas ahí ya los primeros una religión un grupo de gente pero si vamos a la escritura verdad en hebreo Meshihim que tiene que ver con ungidos no son mesiánicos tampoco porque vienen los mesianos no no ahí no dice cristianos ahí dice mesiánicos y ahí empiezan que la religión mesiánica o los mesiánicos tampoco es una definición como tal ni una etiqueta para decir ay somos mesiánicos porque de pronto mucha gente ahora somos mesiánicos no somos mesiánicos no tiene que ver con rito ni denominación ni religión Meshihim significa ungidos ni cristianos ni mesiánicos ni frotados ni nada de eso ungidos unción del todopoderoso su presencia divina con nosotros unción de lo alto unción de lo alto entonces no se trata de un concepto de una terminología de hay porque hay se dice que porque la verdad y hay la reina embustera y nomás porque dice cristiano ay esta es la biblia bajada del cielo como si esa fuera la autoridad final por favor vayan a la definición porque les llamaban ungidos porque estaban ungidos con el ruaj a kodesh también como Yeshua lo fue y Yeshua dijo el padre va a cumplir su promesa enviar a su presencia quédense y va a venir sobre ustedes y vino por los 120 después más y hasta el día de hoy somos ungidos con la presencia divina así que no somos ni cristianos en terminología ni mesiánicos verdad ni judio cristiano ni judio mesiánico ni afraimita ni nada de esas cosas sino que ungidos del todopoderoso con unción de lo alto de su ruaj a kodesh bueno este aceite de la unción dice es especial cada cosa que toque este aceite que dice va a ser consagrada vamos a poner un ejemplo que le dice yeshua bueno el eterno a través de yeshua a los talmidim a los sheliahim en el primer siglo sobre shaul de tarso se acuerdan se acuerdan cuando llega verdad a antioquía shaul y llega todo ciego verdad deslumbrado y y que le dice apártame dice a través del ruaj a kodesh apártame a este hombre porque va a ser enviado y ahí vienen los propósitos que quiere decir esto vino el ruaj a kodesh para ser consagrado para algo saben que y lo vamos a decir otra vez aquí para todos hemos sido llamado hemos sido ungidos con el ruaj a kodesh para una obra ustedes saben cuál es la obra de ustedes y cuál el padre le está llamando a ustedes obviamente todos hemos llamado a ser hijos de él hermanos todos parte del reino siervos ministros de la milicia de la verdadera milicia a través de yeshua pero ungidos apartados para algo si el ruaj a kodesh ha venido sobre ustedes como dice la escritura todo lo que toque este aceite de la unción que dice va a quedar consagrado de esta manera nuestra vida aún con nuestras actividades tienen que estar consagradas desde el que es llamado al 100% al que es llamado parte de su vida y todo lo que haga en su vida secular tiene que estar consagrado es decir ahí es donde entendemos que todo lo que vamos a hacer es santo es apartado no puede un creyente verdad este practicar o vivir o vender o comprar o adquirir por ejemplo cosas este de las tinieblas es decir no puede convivir la luz y las tinieblas entonces tenemos que apartarnos lo más que se pueda y consagrar nuestra vida ajá entonces aquí está también otra vez se dan cuenta la misma Torah nos da instrucción hasta el día de hoy de esta consagración solo en el santuario y todo tenía que estar consagrado ya hablamos del lavamiento ya hablamos de las tefilot aquí estamos hablando del aceite que toca y todo lo que toca dice es consagrado todo queda consagrado este será mi aceite mi aceite dicen el 31 mi aceite de la santa unción para vuestras generaciones ahí está no se iba a derramar sobre carne de personas solamente a Harón y sus hijos que vemos que Yeshua y sus ministros y aquí es donde vemos una cosa más no puede ser derramado el Ruach a Kodesh sobre cualquier carne que significa esto y aquí hay que estar bien entendidos ya lo hemos hablado antes cuando estudiamos esto al principio es mentira y es falso que venga gente con influencia hindúe de la nueva era de la religiosidad del paganismo del fetichismo de las cruces de las imágenes de los amuletos de yo que sé del agua de no sé dónde de la piedra de no sé cuánto y digan que hacen milagros el Ruach a Kodesh no puede caer sobre cualquier carne ya sabemos que hay falsos milagros ya saben todo eso pero aquí el punto es solamente cae sobre el gran ministro y sus ministros sus siervos de esta manera de esta manera por eso podemos entender porque hay mucha gente saben un día y luego volver a repetir esta anécdota ya la he dicho en otras ocasiones pero vale la pena repetirla y un pastor lo dijo fíjense en la ciudad de Mérida cuando vivíamos allá estoy hablando de hace este ocho años siete años platicaba con un pastor de corte pentecostal no sé finalmente qué línea pero pentecostal y decía decía él háganme el favor que aquel aquel pontífice católico que murió ya verdad su satanidad Juan Diablo II perdón Juan Pablo II ¿saben lo que decía él? decía Juan Pablo tenía el don de lenguas y yo decía ¿cómo que tenía el don de lenguas? si es que hablaba muchos idiomas y dejen de los idiomas me sorprendió más que un pastor dijera que ese hombre tenía el don de lenguas que tenía el ruajaco desde el don de lenguas yo dije qué grosería es esto qué disparate es esto qué cosa más absurda está diciendo esto y esto que es pastor y yo decía espérame tantito personas en Europa crecen como él en un lugar en donde conviven con tantos idiomas y crecen desde pequeños hablando muchos idiomas y es más son políglotas y tienen y tienen a lo mejor estabilidad pero eso a que tenga el ruajaco de él y que sean lenguas divinas le dije perdón pero está mal está mal yo no puedo aceptar eso le dije qué es lo que vemos en la Torah el ruajaco de esh por supuesto que no viene sobre cualquier carne sino sobre los consagrados del ojim y perdónenme toda la gente católica verdad y los que y los cristianos que tuvieron mucha afinidad con este supuesto hombre de Dios le llaman así que no tenía el ruajaco de esh sino tenía un espíritu maligno idólatra se postraba a la virgen maría se postraba a los santos se postraba a cualquier fetichismo a la cruz este paganismo todo el tiempo idolatría perdón pero lo menos que tenía era consagración lo menos que tenía es era consagración entonces que es a lo que vamos aquí y así es como dicen por acá el el ya nos habla de cómo opera el ruajaco de y finalmente cómo es santo dice aquí es mi aceite y es muy consagrado es muy apartado no va a ser puesto sobre cualquier carne solamente va a ser puesto sobre el gran ministro y sus ministros sus ministros que ministren con él así que allá afuera todavía incluso fuera el catolicismo hay mucha gente diciendo que el espíritu santo por aquí que el espíritu santo por allá y que no sé qué y que hace obras acá y que hallado y que no sé cuántos ritos y no sé cuántas cosas este supuestamente espirituales saben que no conocen la Torah cuántas personas hemos escuchado los movimientos carismáticos que el espíritu santo por aquí y por acá y obra así y obrazado y brincan y saltan y pegan gritos y caen y maromas y se vomitan y no sé cuánto perdón no se ofendan pero tienen un amplio y universal y mega desconocimiento de la Torah de qué es esta unción santa yo sé que ustedes han visto y han dicho eso no es del Ruach Kodesh ya saben cosas gente que hace esto saben que no solamente no es es una blasfemia decir que esta unción santa del Todopoderoso en nuestras vidas es una blasfemia decir que hace cosas tan extrañas que jamás vemos en la escritura así que cuando viene gente que ay mira el aullido santo y están todos como perros braullando y que se les sabe que perdón pero será un espíritu inmundo pero Ruach Kodesh jamás pone a ser a alguien como un animal ni a retorcerse ni a cosas de esas es la unción santa por favor vayan a sus iglesias y con sus gentes allá digan todas las blasfemias que quieran y practiquen todo el misticismo que quieran pero no le atribuyan a la unción dice el eterno es mi aceite de la santa unción verdad a cosas muy mundanas muy religiosas muy terrenales entonces por favor deténganse digan otra cosa pero no hablen de la unción del todopoderoso de esa forma y aquí lo vemos no se va a derramar sobre cualquier carne tampoco vas a ser una imitación de él el Ruach Kodesh no puede ser imitado no puede ser imitado así que todas aquellas personas que el espíritu por aquí que por allá que hace que deshace que no sé qué ni a imitación llega está prohibido decir que es del Ruach Kodesh es peor que una imitación no vas a ser otro semejante a él no va a ser nada como él va a ser apartado cuando la gente no entiende lo que es Kadosh entonces por eso creen que su espíritu y esas cosas de los perros ahí aullando y que no sé qué más el orín santo y que la popó santa y que las escobas santas y que estas saben que es una blasfemia incluso recordarlo perdón Padre Eterno por estar de veras pero esa gente de veras ya yo no sé no sé qué tienen en la cabeza es la unción santa del Todopoderoso único y exclusivo no hay nada semejante a él ni se le puede comparar nada allá afuera de los humanos con la unción del santo entonces tengan cuidado Ruach HaKodesh del Todopoderoso tiene un propósito es consagrado es único nadie tiene por qué estarlo imitando y decir que es o que se parece o que o que hace no por favor ¿eh? hay de todo 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 le quieren poner santo a todo de veras y es que una vez pasó uno una persona por eso dije eso de la popó santa porque una vez una ahí de veras blasfemia yo no quisiera ni mencionarlo pero le dio diarrea y entonces dijeron que era diarrea santa háganme el favor de veras bueno hay gente que aquí sabe que pasó eso entonces verdad y dije es diarrea santa y dije por favor de veras casi me doy un golpe yo porque ¿qué es eso? entonces de veras son cosas tan absurdas y todo por un gran y gran desconocimiento de la Torah de qué es lo que es Kadosh consagrado apartado para el eterno si son insanos mentales de veras es una cosa ya horrible pero bueno solamente para estar atentos a hacer entender verdad la gente que lo consagrado es consagrado y es además lo que dice vamos a terminar aquí el 30 dice dijo también el eterno Moshe toma para ti especias penjuy uña aromática gálvano especias e incienso puro en partes iguales harás de ello el incienso aromático aquí viene el incienso que se iba a llevar al altar del incienso elaboración de perfumista salado puro santo también santo fíjense vamos a terminar con esto aquí están los elementos para hacer el incienso pero vean lo que dice el final salado puro santo otra vez Kadosh apartado recordamos qué significa esto dónde iba a ser llevado qué tenía qué pasar bueno cuando venimos a traer nuestras tefilón nuestras súplicas ruegos gratitudes nuestra exaltación tiene que ser así purificado otra vez salado purificado puro limpio y apartado se dan cuenta no podemos hacer una mezcla para el altar del incienso con porquería de nuestra mente con porquería de los deseos de nuestro corazón de las intenciones de nuestra carnalidad ¿me entienden? si vamos si vamos al altar y traemos puras peticiones egoístas carnales materialistas que dame un carro nuevo que por favor una casa que dame por favor vestidos y que dame este y que dame el otro y que quiero ser como el vecino y que ¿saben qué? eso es una mezcla de porquería es una mezcla de porquería que dice esto guácala esto yo no lo voy a recibir pero cuando empieza a hablar de todas estas especies y dice elaboración de perfumista salado es decir puro limpio y apartado nada más pensemos en el tipo de tefilot que el eterno nos pide ¿se dan cuenta? el tipo de súplicas de gratitud de exaltación que el eterno nos pide no nos pide cualquier cosa esto tampoco significa palabrería eso tampoco significa porque yo también me acuerdo que a veces a gente les gustaba orar y salían con unas expresiones ¿verdad? de demagogia política así hablando ¿verdad? espérame tantito tampoco elocuencias ¿verdad? y todo eso eso también es pura fanfarronería ¿qué es lo que pide el eterno? realmente dice elaboración de perfumista y no quiere decir que todo sea bonito sino que dice salado es decir puro limpio y santo es decir que salga nuestra boca nuestra mente nuestro corazón una mezcla de gratitud exaltación petición como un perfume agradable que esté purificado que esté limpio y que esté apartado ¿se dan cuenta? entonces aquí la escritura otra vez nos enseña a cómo orar por eso cuando Yeshua enseña a orar cuando Yeshua en la famosa oración modelo dice y dame casas y dame ¿verdad? autos y dame este oro plata y cobren ¿cuándo dice eso? así es no usar repeticiones sin sentido dice Mateo 6 7 gracias repeticiones sin sentido es decir no voy a ponerle este elementos repetitivos y que sean inservibles ¿se dan cuenta? es decir ¿para qué voy a traer al altar por ejemplo este puro pasto o zacate ¿verdad? como se le llame pasto zacate césped así viejo nomás este y otra vez este y otra vez ¿qué significa esto? hierba sin fruto hierba sin buen sabor sin olor feo eso es entonces ¿qué dice Yeshua? cuando oren oren así ¿cómo oren así? así comienza nuestro padre que moras en los cielos consagrado santo sea tu nombre venga a tu reino ¿se dan cuenta? primero exaltando primero reconociendo al todopoderoso como padre este exaltando su poder y autoridad y después venga a tu reino ¿se dan cuenta? y ahí viene un procedimiento ya estudiamos eso vayan a escuchar si quieren esa parte en la escritura también ¿y qué es lo que está diciendo entonces aquí? algo una elaboración de perfumista quiere decir algo que nosotros nos convirtamos en un artista y no por la elocuencia sino por los elementos que vamos a poner en nuestro mente corazón y labios para que eso que llevemos al altar sea agradable y ahí va a ser entonces una elaboración del perfumista purificado limpio y apartado y ahí está y luego dice lo vas a moler parte de él muy fino no solamente se iba a traer así ¿se dan cuenta? se iba a moler ¿qué se necesita para moler? una piedra la piedra la roca la roca la roca que muele nuestras intenciones y nuestros corazones nuestros deseos ¿verdad? Yeshua la roca que muele la vas a moler hasta dejarlo muy fino es decir nosotros llegamos así en bruto ¿verdad? con lo que traemos nuestro corazón así como humanos y la roca lo muele lo muele lo hace finito lo hace fino ¿verdad? lo vas a poner delante del testimonio del tabernáculo dice de la tienda de reunión donde me voy a reunir contigo o será cosa muy consagrada se dan cuenta muy consagrada en cuanto al incienso verso 37 que harás de su composición nada haréis similar para vosotros será para ti cosa santa reservada el eterno se dan cuenta otra vez el incienso tampoco tiene que ser imitado ¿qué quiere decir esto? que no podemos llegar ahora también se me olvidó decir esto tenemos que ser dentro de esto tenemos que ser genuinos originales no vamos a hacer ninguna composición similar quiere decir no vamos a imitar como las naciones por eso Yeshua lo dijo cuando cuando oren ¿se acuerdan como dijo Yeshua? cuando oren no oren como quien ¿se acuerdan como dice en el evangelio? cuando traigan su incienso que no sea como el de los gentiles así es de los guay de los paganos de esta manera no tenemos por qué imitar ¿verdad? es decir procedimientos formas y que el judaísmo o que el catolicismo los rezos ¿verdad? los procedimientos si el sidur y saben y perdón si alguien lo usa si alguien está acostumbrado porque lo desea o porque por nostalgia por lo que sea pero si se agarra el sidur está aún haciendo una composición extraña no vas a imitar perdón agárrate espontáneamente y abre tu corazón tu mente tu pensamiento tus labios y y di lo que hay en ti no agarres el verdad el ¿cómo se llama? el catecismo o el sidur o ya se queda acá los libros para el rezo y todas esas cosas lo siento pero mi punto particular es no creo que la eterno le agrade cuando oren oren buenas repeticiones Mateo 6 7 ¿cómo lo hacen los gentiles que piensan que por su palabrería van a ser escuchados se dan cuenta Yeshua es muy claro aquí no lo hagan como los gentiles así que no se debe de imitar nada tiene que ser algo otra vez elaborado por ti mismo purificado limpio y apartado ninguna cosa similar vas a hacer será una cosa sagrada apartada y dice cualquiera que haga otro como él para recrearse con su olor será cortado de su pueblo fíjense nada más el 38 como dice cualquiera que haga otro como él para recrearse en su olor será cortado de su pueblo voy a lo físico hay mucha gente bueno no sé cuánta gente pero la gente que suele usar este aceite que hacen imitación de la santa unción fíjense este aceite imitación y también el incienso que hacen de veras yo he escuchado a la gente ay que rico huele y se recrean y agradan y quiero tenerlo en mi casa y quiero ponerlo y quiero leerlo cada Shabbat y quiero leerlo fíjense lo que está diciendo bueno eso literalmente no está permitido pero espiritualmente ¿cuál es la aplicación espiritual? 30-38 recrearse con algo que no sea lo que es consagrado del eterno es decir si tú te recreas con una invitación de la palabra por ejemplo ¿qué cosa está imitando la palabra? la tradición los dogmas los libros el sohar y los dichos y que no sé qué y que los sabios y que no sé qué y si no traen palabra si no traen la escritura si no traen las palabras de Yeshua y te estás recreando en ese olor en ese aroma en eso agradable cosas que son del hombre humano de la religión de la tradición de la mística ¿qué dice? va a ser cortado de su pueblo ¿por qué? porque no estás exaltando al creador no estás reconociendo Mashiach así que cualquier literatura que tú te agarres si no tengan las palabras de la escritura las palabras de Yeshua la promesa la esperanza y sea una invitación por eso les dije agua si se agarran el Sidur si se agarran el Sohar si se agarran yo qué sé Shulhan Arug y se agarran todos esos libros de todas esas cosas y empiezan a recrear ay mira esto y mira lo que dice este sabio y mira guau y mira esta sabiduría y te estás recreando aguas porque te estás alimentando a ti mismo de una invitación de lo que no es genuino y dice aquí el Eterno en una escritura muy antigua del pasado como sombra profética que seremos cortados fíjense nada más cualquiera que haga otro como él algo semejante a él y recrearse en su olor va a ser cortado su pueblo bueno algunos podrían pensar que como no lo hacen y lo huelen estarán libre de ser cortados pero ya entendimos el principio espiritual saben como les dije al principio aquí en México alguna gente está siendo alborotada por unos personajes que van a venir fíjense nada más se van a recrear con palabras de hombre con intelecto de hombre con tradición y aquí en México y los van a traer aquí en México y hay mucha gente y anda alborotada ay que vamos y que no sé qué y que vamos a escuchar y comenzón de oír para recrearse con palabras de personas que niegan a Yeshua que no lo reconocen verdad incluso que hablan pestes de Yeshua fíjense nada más hasta dónde ha llegado esta generación creyentes en Yeshua que van a un lugar a recibir dos personas extranjeras que son judías y sionistas de las cuales son enemigos del madero de Yeshua de la muerte son enemigos de Yeshua y que Juan dice ni siquiera le digas bienvenido porque si le dices bienvenido te haces partícipe de sus malas obras y aquí le están dando la bienvenida a algunas personas y se quieren recrear con lo que les van a enseñar de por sí puras mentiras puras falsedades pura puro sincretismo verdad y ecumenismo pero saben qué no se dan cuenta lo que dice los principios de la Torah respecto a eso vienen imitando algo vienen imitando a la autoridad del eterno nada más porque dicen que son judá porque dicen que son de la casa de judá se toman el título vienen imitando lo que no es yejudá lo que no es un yejudí y vienen a creer y vienen a querer recrear a la gente el oído los que tienen comezón de oír se dan cuenta así que hay que tener mucho cuidado porque son imitaciones son falsedades son cosas que Yohanan dijo ni siquiera le digas bienvenido porque si le dices bienvenido te haces partícipe de sus malas obras se dan cuenta entonces hay que tener mucho cuidado porque las cosas del eterno son santas son originales son únicas son de él y todo lo demás de hombre es mentira es engaño y la gente se quiere recrear ahí tiene comezón de oír pues bueno aquí están los principios de la Torah esperando que el altar del incienso ese rescate que ya hemos sido completados con Yeshua Torah y Yeshua el aceite de la unción verdad y los elementos también para el incienso puedan ser otra vez y una vez más una instrucción también una instrucción para nuestras vidas verdad principios espirituales para nuestra vida y que la palabra se siga cumpliendo se siga cumpliendo y podamos seguir siendo esa luz esos ungidos verdad en medio de estas tinieblas y todas estas mentiras del enemigo pues bueno por ahora concluimos aquí conmigo y conmigo Gracias por ver el video.